100 palabras de Víctor Hugo Hernández Es muy probable que para el mexicano promedio La bandera de la corrupción que enarbore El hoy presidente sea todavía altamente Valorada, simpatizamos con el castigo A delincuentes metidos a políticos Pero más aún, una segunda respuesta Explica que del fondo ese mexicano que lo respalda Sigue creyendo en la posibilidad De un mejor mañana, las ganas de creer Y la esperanza, ojalá por el bien de todos No termine esto en una dolorosa Decepción ¡Gracias!